Bueno, ya hago contacto con mi compañero Marco Antonio Sánchez, que nos tiene un reporte desde la zona de Vallejo, aquí en la Ciudad de México. Marco, muy buenas tardes, adelante. Alejandra, amigos de Foro TV, pues lamentablemente hace unos momentos se registra un incidente aquí en la calzada Vallejo, al cruce componente 126, esto es la alcaldía perteneciente a Gustavo Amadero. Aquí lamentablemente pues un joven ciclista de 25 años de edad aproximadamente venía circulando en su vehículo, en su bicicleta, y lamentablemente pues es alcanzado por una unidad de transporte público precisamente del Metrobús, que venía circulando pues obviamente en su carril de confinamiento, y bueno, el ciclista al invadir lamentablemente pues estos carriles, pues resulta atropellado y pierde la vida. Hay que destacar, Alejandra, el artículo 30 del reglamento de tránsito vigente, prohíbe a las bicicletas circular por los carriles confinados del Metrobús, sin embargo vemos que es una pues acción reiterada, muy repetitiva aquí en algunos tramos de carriles de confinamiento, y lamentablemente pues aquí tenemos las consecuencias. Esto está generando muchos problemas sobre la calzada Vallejo, como vemos aquí en las imágenes de mi compañero Memo Gutiérrez, sobre todo para quien avance en dirección a Tenayuca. Así que esperamos como alternativa utilizar en este caso el eje central, la avenida de los 100 metros, para evitarse mayores complicaciones. Perdió la vida, perdió la vida este ciclista, Marco, entonces, confirmado. Sí, efectivamente. Qué lamentable, pues es lo de menos la complicación vial en esta zona, lamentable, muy triste que este ciclista haya perdido la vida, y bueno, no es echar culpas, pero luego estas unidades también ven a gente cruzando, a ciclistas transitando y no se frenan, Marco, habrá que darle seguimiento a este caso y ver si no fue una negligencia de parte de este chofer. Estaremos pendientes, muchas gracias. 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 Gracias.